Yo soy de Villa del Alto Soy bizcochera de años y me llamo Mancilla Rosalbina Hace años más o menos de 72 más o menos que trabajo en esto Tengo nueve hijos y a casi todos los crié con esto Ayudé siempre en mi casa con esto y hasta ahora lo puedo hacer Utilizo 4 kilos de harina, 1 kilo de grasa y 100 gramos de levadura La salmuera, ya tengo yo la cantidad para hacer Pongo los 4 kilos de harina, que son estos Y luego el huequito para que podamos echar la agua Le echamos la levadura, si no después lo olvidamos Sale una tortilla La agarramos así con un poquito de harina La dearmamos para que no tenga esos grumitos Seguimos con el paquete de grasa De 1 kilo Tiene que sea la grasa ultra, sí o sí Que salen ricos los bizcochos Acá tengo lista mi salmuera Y de ahí la vamos amasando a la levadura, al agua y a la grasa juntas Hasta accederme bien la grasa Y después ya vemos si falta agua, la vamos agregando La levadura, esta tiene que ser siempre bien amasada Porque la levadura no deja de quedar así en grumito Y los 4 kilos de harina, de la masita esta sale 5 a 6, 2, 0 Depende del grandor que uno lo trabaje Por eso me los disparan, pero los mismos los llamo yo al que esta primero Como es un torno de dos manijas, tengo que tener mi compañero para poder tornear Y una masa medio amarilla, pero es por la cantidad de la grasa Ahora el trabajo este va al torno, directo al torno Para gritarle a alguien que me ayude Este es mi torno, lo tengo preparado Este tornito es del año 52 Unas cuantas vueltitas, a veces por eso no resongan A veces la masa no se pega en el torno ni en la mesa Porque si usted la hace mojada, la hace pasada de agua Se pega en el oflador y no hay caso de tornearla Esto es todo La corto así en trocitos Para poder oflarla Con este trabajo yo le enseñé a los criados a mis hijos, he estudiado El único que aprendió es Juan Carlos Que él ha aprendido a hacer los bizcochos con esa maña Con eso él ha ido a la escuela, a estudiar, se puede salpargarte Porque a veces por las zapatillas tampoco nos le ha alcanzado Y ahora este es profesor de educación física Y él ha aprendido a mojar la masa A hacer los bizcochos, lo hacemos dos juntos Ahora voy sacando así por trocitos Como esta ya está leudada la de abajo Es la que primero la corté, no es cierto Y ya es como que se leuda un poco Así que esta está más fácil para estirarla Y de ahí sigo, de ahí para allá Yo siempre, lo que parece es largo, lo corto un poco Lo corto un poco y la... y esto Lo prendo al horno Voy a destrapar la tronera El horno tiene que estar blanco, de ambas partes Ahora vamos a acomodar uno por uno así en las asaderas Bien puestito, ya están curadas las asaderas Y ya no se pone nada Ya estoy llevando para el horno Y dentro de 10 minutos ya lo hago para abajo En 10 minutos ya puede saborearlo Me invito a el que quiera probarlo Tapo la tronera y listo Le pongo una bracita así Y ya lo tapo Ya lo dejo hasta que se seque Y es increíble Viene al otro día, al otro día están calentitos Y en 10 minutos ya está para probarlo Soy la señora Rosa Mancilla de Villa del Alto Mi apodo es Pirica para todo el mundo Y soy orgullosa de ser Altena